Interferencia presenta Baja Interferencia Hola a todos, nosotros somos iCanPlay y esto es Atlas Ahora que lo tuve todo, ahora que no queda más Y tu silencio se fue todo, ahora nada puedo dar Amanece cual si fuera mal, perdido y nada cambiará Y tu silencio se fue todo, ahora nada puedo dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!